Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor La madre de los hijos de los cebedeos se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo ¿Qué quieres? le preguntó Jesús ella le dijo manda que mis dos hijos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda no saben lo que piden respondió Jesús ¿pueden beber el cáliz que yo beberé? podemos le respondieron está bien le dijo Jesús ustedes beberán mi cáliz en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre al oír esto los otros diez se indignaron contra los dos hermanos pero Jesús los llamó y les dijo ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad entre ustedes no debe suceder así al contrario el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga esclavo como el hijo del hombre que no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud palabra del señor gloria a ti señor queridos hermanos que linda esta gran fiesta Santiago apóstol pero aquí escuchamos este evangelio ojecajiguaín a primer puesto ojecajiguaín a avea lleva nosotros queremos ser los más importantes aquí cuando la mamá de los cebedeos se acerca y viene a pedirle a Jesús quiero que uno esté a tu derecha el otro a tu izquierda es como decir cuando veñan de llicovinan ya se caña se endú maba oita de ministro oita de esto oita de aquello maba la orajata la llan de neta por delante a quienes se les va a encargar se les va a dar esta responsabilidad y por el cajiguaín y bueno y muchos justamente también pueden estar en esta situación igualito igualito que esta mamá de los cebedeos veneta oye oye boyaco es acatotejo vea llicoamo veñan de ñan de abu y te ve m m c p m m c p ya porque a ver si no hay por y gobernabilidad m s p m s p c so que te p etc a ver si diga tú te llevas hasta oñón 10 a lleva de acuerdo a lo que yo quiero o de acuerdo a lo que a mí me conviene a mi bolsillo y entonces así los hermanos se ve no le interesaba absolutamente lo que después Jesús va a sacar como una conclusión y como una enseñanza porque Jesús primero les hace una pregunta entonces le dice y muchas veces también nosotros estamos dispuestos le dice pueden beber el cáliz que yo beberé o pegan a todo por donde yo es decir van a ser capaces ustedes de luchar de poner pecho pecho murallas como se decía ante la lucha ante la corrupción ante tantas cosas peñimo y tabía peñimo y tabía y claro evidentemente que te dimos ahí no a lleva sino que sí claro que sí beberemos podemos beber entonces Jesús responde nomás también con la misma moneda y les dice bueno está bien ustedes beberán mi cáliz pero atención les voy a decir otra cosita lo que es sentarse a mi derecha y sentarse a mi izquierda eso no me toca a mí concederlo aquí entonces va a abrir el segundo elemento a pega laña importante ñandé en guaraná y una cristiana no haya laña mañamía ñandúmi porque aquí no se va a definir quién es porque dio más porque yo invertí en tu campaña política porque yo esto porque yo adquirí entonces me anasé porque upes y anasina eso es lo que pasa entre nosotros y por eso que Jesús dice esto no tiene que suceder entre ustedes esto no tiene que suceder entre ustedes o sea si somos verdaderamente cristianos nosotros tenemos que mirar el bien de la comunidad y hay que poner a las personas honestas hay que poner a las personas claves a las personas que verdaderamente quieran y intente alguna vez alguna vez hay que soñar también hay que soñar si alguna vez podría suceder de poner verdaderamente personas buenas honestas que se preocupen que luchen como equipo y no que respondan verdad a unos bolsillos o a unos grupos para adueñarnos adueñarnos la gente de las naciones así lo dice aquí eso de concederlo a mi izquierda a mi derecha no me toca a mí concederlo sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre esos puestos entonces mi padre los ha destinado a todos y entonces ahora queremos saber ahí también hay otra lucha este es un tercer elemento también interesante para reflexionar diga tú queremos estar en ese lugarcito jesús los llamó y les dijo ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas ustedes saben o sea que esto queridos hermanos que nosotros vivimos también en el día a día ustedes saben ustedes saben saben con esta respuesta al evangelio que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad porque tienen la autoridad y en ese momento y bueno mueven mueven porque son autoridad entonces entre ustedes y aquí viene la cuarta y última parte porque quienes son los que van a estar a la derecha y a la izquierda del señor entonces entre ustedes nos debe suceder así al contrario el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo queridos hermanos vamos a pedir esta gracia vamos a pedir por intercesión aquí de Santiago apóstol que nosotros podamos hacer este camino este camino de honestidad este camino de generosidad y sobre todo este camino de servicio hacerse esclavo de todos Abad quiere decir sobre todo ponerse al servicio de la comunidad que así sea que así sea o o o o o o ¡Gracias!